Amigos, es un placer enorme saludarlos en este día, sábado, sabadito alegre, sábado de fútbol acá en Quetzaltenango, y como siempre en este deportivo saludándolos, siguiendo lo que hacen las categorías inferiores del equipo Xelajú Mario Camposeco y en esta ocasión, tal y como se les habíamos dicho, bueno, le vamos a dar el seguimiento a lo que son las categorías juvenil A y juvenil B del cuadro Xelajú Mario Camposeco el equipo mayor en Estados Unidos, vaya dichosotes ellos, allá están, mientras tanto la categoría especial no juega tampoco la categoría juvenil B, es la que en este momento está jugando y la que usted ya observa a través de la pantalla del ente deportivo a través del Facebook Live, así que los saludamos, gracias por estar con nosotros, acá a nombre de José Manuel Soberanis a nombre de Fernando Díaz, que también está acá con nosotros, y un servidor de ustedes, Abner Roberto Xicará aquí les vamos a llevar todo lo que va a acontecer en este partido bastante especial, cuarta jornada y el equipo de Xela recibe al conjunto de comunicaciones, juego que ya se está realizando y que llevamos ya seis minutos de este primer tiempo 0 a 0 es el marcador y nos da mucho gusto de poderos saludar y de poder compartir con ustedes claro, todo esto con la bendición de Dios, porque sin él, pues no podemos hacer absolutamente nada bueno, vamos entonces a lo que venimos, a la transmisión de este encuentro entre el conjunto de Xela y el cuadro de comunicaciones hace ocho días, recordemos, la visita que tuvieron a Siquinalá, lamentablemente no les fue bien ni a la juvenil A, ni a la juvenil B bueno, trajeron resultados negativos, pero hoy es el momento de reivindicarse vaya, que con qué rival, con el cuadro de comunicaciones así que se va a cobrar ya el primer lanzamiento de banda digo el primero en la transmisión que ya tenemos acá en vivo para ustedes y claro, en cualquier momento que ustedes quieran compartir la transmisión ahí queda guardada, por supuesto, a través del Facebook Lite así que nos invitamos para que usted también nos pueda enviar sus comentarios cuéntenos en dónde está observando y claro, nosotros acá con mucho gusto les vamos a llevar toda la información la juvenil B, en este momento va atacando por el sector de la izquierda hablando directamente del cuadro Xela Júmero Camposeco del Rebaño ahí están los muchachos entonces buscando la llegada por el lado izquierdo donde muy bien viene a buscar la salida Daniel Vélez para el cuadro de comunicaciones dejando para medio campo con Josué Rivera Rivera que va abriendo hacia el lado derecho por allá trata de recuperar y toque el balón que va hacia adelante muy bien la zona defensiva ahora con Yair Ríos y Yair que va mandándose adelante y el balón que va hacia el saque de banda que va a cobrar inmediatamente Daniel Vélez para el cuadro de comunicaciones ya tiene la pelota Daniel Vélez y va entregando en corto para la salida que va a tener Josué Rivera Rivera con Vélez otra vez la recuperación es buena por parte de Justin Rakancoch este muchacho me parece que es hermano de Johan yo le veo toda la pintita de Johan Rakancoch este es hermano, ¿verdad? Johan Rakancoch así es ahora el número 11 Edwin Maldonado por el lado derecho está Edwin tratando de encarar muy bien trata de meterse al área pero la barrida es oportuna de Diego Villatoro y Diego que va mandando al tiro de esquina recordamos que el equipo de Xerahú Mario Campo Seco alinea con Josué Labarreda en la portería luego Miguel Arango, Yair Ríos, Edi Toc, Marlon Kiech Juan Alejandro Monzón, Diego Pisquí Justin Rakancoch, Edwin Maldonado, Eric Barrios y Brian Lucas así alinea el conjunto de Xerahú la comunicación lo hace a través de Daniel Límada de Daniel Vélez, de Josué Rivera, Edgar Soto Diego Villatoro, Kenny Pineda, Diego Contreras Otoniel Cardoza, o mejor dicho Daniel Cardoza Manolo Juárez, Joshua Trigueño y Edi Palencia ellos son los 22 jugadores cuando ven el tiro de esquina, cabezazo pero es mejor el de el defensa, Josué Rivera que manda hacia la lateral los directores técnicos Edi de León Parachela y Denis Benito para el conjunto de comunicaciones los árbitros, Daniel Ramírez, el central el asistente número uno, Antonio Cuchi el asistente dos, Andrés Ordóñez todos ellos de la región número dos de esta ciudad de Quetzaltenango al ataque va el cuadro de Xela y la salida que va buscando el conjunto de comunicaciones abriendo la jugada por el lado izquierdo balón bastante largo ya no logra alcanzar por más que ha corrido el jugador que era Kenny Pineda no alcanza para que ahora realicen un lanzamiento de banda Marlon Kiech Marlon mantengando para la cancoja ya va el ataque de Justine Justine que va mandando hacia el área buen servicio vamos a ver va a salir del guardameta llega el jugador de Xela esta puede ser el centro va y el balón que lo rescata todavía la gente de comunicaciones el balón que topó precisamente en el paral izquierdo convirtiéndose en cómplice para que el conjunto de Xela no consiga la primera anotación en ese escape que tuvo el cuadro de Xela por el lado derecho ahora comunicaciones con Josué Rivera Rivera un poquito hacia atrás el centro que viene por parte de comunicaciones mandando hacia donde no logra el cabezazo el jugador con su camisola número siete para el cuadro de Xela era Miguel Arango cuando se animaba ahora el jugador Joshua Trigueño y se va a cobrar un lanzamiento de puerta lo va a cobrar el conjunto de Xela Jumario Camposeco allá al guardameta tranquilamente Josuela Barreda quien va a poner la pelota en el área chica para que venga el despeje cero a cero es el marcador cumplimos ya diez minutos del primer tiempo va a venirse entonces el despeje y el balón que va quedando ahora allá donde aparece Justine Justine que levanta la mirada ahí cerquita le está pidiendo Diego Pisquí Diego que se va acompañando rápidamente para la salida que viene teniendo Juan Alejandro Monzón que manda servicio largo en velocidad trata de alcanzar la pelota Maldonado lo está logrando y lo persigue Diego Viatoro continúa Maldonado allá adelanta mucho y esto lo aprovecha pero ya apareció Justine nuevamente Justine juega con Maldonado Maldonado allá recibe la barrida Maldonado con Justine Rakankov nuevamente se va animando a larga distancia vamos a ver se arrepiente y ahora entrega para donde vienen ahora sí el remate pero bien el guardameta y bien también Juan Alejandro Monzón quien se anima y quien ha tenido la primera llegada a favor de el conjunto de Xela el contraataque que está teniendo inmediatamente comunicaciones y el cierre también con fuerza allá de Raiy Ríos saque lateral y lo va a cobrar la gente de comunicaciones nuestro saludo para ustedes amigos que están en sintonía del ente deportivo y por supuesto también ya queremos saludar por ahí a Cristian Rubén Escobar saludos desde la capital del mundo retaluleu dice excelente transmisión saludos entonces para Cristian para Sam sobreviviente Álvarez donde trabaja Moisés León dice ah bueno donde trabaja Moisés León y no los escucho donde están en qué radio bueno gracias mi estimado Sam sobreviviente estamos trabajando de cuento en el 96.3 de FM íntima ahí está nuestra frecuencia estamos con el tiempo fuera mi estimado Sam a partir de las 7 de la noche y tenemos las diferentes aplicaciones nos puede escuchar mi estimado Sam también a través del Facebook Live nos encuentra como tiempo fuera Shela le repito como tiempo fuera Shela ahí estamos todos los días bueno de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche o nos puede buscar a través del tune in también como tiempo fuera o como FM íntima 96.3 gracias saludos también ah bueno él nos está sintonizando en Texas saludos y gracias también por la sintonía mi estimado Sergio Sunum allá en Oklahoma muy buena mañana también gracias por estar con nosotros el ataque es para el conjunto de Shela allá donde va atacando Edwin Maldonado Maldonado se quita una marca ahora allá vamos a ver quien lo apoya le pide Justin ya le dejaron la pelota a Justin Justin puede abrir se animan el remate Justin el guardameta que vuela y manda al tiro de esquina y Justin que recibe el aplauso acá de quienes están presentes aquí en el estadio en esta interesante jugada mi estimado José Manuel gusto saludarlo buena mañana ¿cómo está? un gusto saludarles a ustedes y a todos los amigos que nos están observando en esta jornada de lo que es la categoría inferior de las fuerzas básicas el torneo apertura 2019 acá desde el estadio Mario Camposeco no tradicionalmente juega acá el equipo de Shela hoy pues no hay actividad de liga mayor y por eso pues se tomó la decisión de estar acá llevando la participación con la categoría juvenil B y el partido de fondo a las 12 la juvenil A frente al equipo de comunicaciones de hecho por ahí saludamos a Jorge Aníbal Vargas un jugador pues ya veteranón el junior pues está jugando con el equipo de la selección nacional de hecho pues anotó el pasado día jueves y por acá lo mismo me parece que tendrá pues algún otro chamaco por acá pues jugando con el equipo de comunicaciones en estas categorías inferiores así que un saludo para también todas las personas que han viajado de la ciudad capital a Quetzaltenango a observar estos partidos así es claro y para quienes en la comodidad de su casa o en el trabajo nos observan a través del ente deportivo por Facebook nuestro saludo y gracias también por estar acá con nosotros y en breve les vamos a compartir también la tabla de posiciones y cómo anda el equipo de Shela en este torneo lo que sí es cierto es de que se está jugando la cuarta jornada cuarta fecha cuando el despeje viene de comunicaciones allá de cabeza muy bien aparecía Edgar Soto ahora balón queda dividido lo ha ganado Jair Ríos en el medio campo nuevamente el cuadro de comunicaciones gana la posición del balón y van abriendo hacia el lado izquierdo para donde puede venir la intervención ahora de Kenny Pineda Pineda va entregando en corto le van a devolver y ya resuelve el cuadro que salteco ahí en tres cuartos de cancha y ahora van a buscar el contraataque pero muy bien logra contener allá al jugador que era Daniel Vélez perdió la pelota y ahora el conjunto bien el túnel bien el túnel bien el túnel que estaba realizando Brian Lucas pero otra vez comunicaciones a través de Daniel Cardosa pierde la posición de la pelota el capitán del equipo de cuadro de chela es Edwin Maldonado y ahí tiene la pelota toquecito hacia atrás buscan a Justin muy largo el pase ahora rechaza la gente comunicacional la recuperación va a venir a través de Marlon Kiech Kiech con Justin Rakancoch allá va Justin para el conjunto de chela buen servicio hacia el izquierdo pero se levanta la banderola por acá don Andrés Ordóñez allá levanta la banderola indicando que hay una posición adelantada y entonces se va a cobrar un tiro libre a favor del cuadro de comunicaciones cero cero el marcador a la altura de los quince minutos del primer tiempo el primer cuarto de hora que se ha jugado ya en este compromiso mientras el ajúmero Camposeco y el cuadro de comunicaciones categoría juvenil V antes conocida como la categoría sub quince ahora va a ir el despeje por parte del capitán del cuadro de comunicaciones el balón que va a llegar a terreno que defiende el conjunto quetzalteco va por el lado derecho cuidado que el guardameta ha salido tiene que regresar a su posición tratan de sorprender de larga distancia pero eleva demasiado la pelota ya Edi Palencia quien también se anima quien también recibe por allá el aplauso de quienes han venido a apoyar a su equipo ahora la salida en zona defensiva allá por parte de el jugador Marlon Kiech estaba para haciendo el despeje de Miguel Arango el cuadro comunicaciones manda hacia afuera se aparece Kiech otra vez comunicaciones Kiech que pelea muy bien abarrida dejándose el medio campo para donde aparece Pisquí otra vez el conjunto de Shell con Justin Justin levanta la mirada y manda hacia el sector de la izquierda donde viene el despeje por parte de la gente de comunicaciones ahora balón que queda con Joshua Trigueño allá muy bien para el despeje el cuadro de de Shell mandando hacia afuera Joshua Trigueño un muchachito por ahí será familiar de Ricardo Trigueño un morenito que está jugando para el cuadro comunicaciones si me parece por ahí puede haber alguna pues algún grado de consanguinidad con los jugadores Trigueño Foster pues guardametas en su oportunidad y por ahí es el hermano de ellos también jugando baloncesto allá en el departamento de Jalapa hace algunos que les hablo de unos 10 años atrás saludos para don Cristian Escobar ahí en Retaluleu pendiente de su deportivo que no marcha bien en la primera división el equipo de Reu don Amner la primera si tiene actividad este fin de semana de hecho pues arrancó este día viernes con el empate a uno entre Petapa y el equipo de Catocha fue al final verdad si uno a uno el partido a último momento empata el equipo de Petapa si y bueno Deportivo Cochera va a jugar este domingo podemos atenderlo por acá el domingo don Amner fíjese que estoy pendiente mi estimado José Manuel me parece que voy a estar pero no a Concepción ah bueno que va a ir a hacer por allá bueno allá juega Nueva Concepción contra San Pedro ah bueno va a ir a la liga primera división si estamos en eso pero todavía no hay nada confirmado si no acá estaremos por supuesto siguiendo a las chicas juegan ese domingo a las 12 del mediodía acá en el Mario Camposeco y también un saludo hablando de fútbol femenino a las campeonas de la Copa Alcacelcer el equipo del centro de estudios integrados se coronó campeón este día viernes saludos a su director general el licenciado Erwin Alfredo Díaz ahí pues pendiente siempre de el trabajo del ente deportivo y también del apoyo al deporte directamente porque ahí es donde se tiene pues esa posibilidad también en cuanto a becas para las jugadoras del Deportivo Xela en el centro de estudios integrados así es saludos entonces para el CEI hace algunos años también se coronaron campeones en el fútbol masculino verdad y lo más importante es de que se esté trabajando bastante en el deporte por parte de los diferentes establecimientos educativos otra vez el cuadro de Xela al ataque por el lado izquierdo vamos a ver si alcanza el balón Edwin Maldonado se va hacia atrás pero la defensa que muy bien se logra reintegrar y Josué Rivera ahora busca el contraataque Josué con el servicio largo buscando la presencia de Manolo Juárez Manolo perdió la pelota muy bien la intervención de Dios Reair manda hacia afuera pero el balón va hacia el saque lateral que va a cobrar la gente de comunicaciones bueno que allá se escuchan los gritos también de don Dennis Benito no le está gustando la forma en que está perdiendo la posición del balón el cuadro de comunicaciones y Xela que se va a animar allá dejando para donde aparece Derrick Barrios Erick por el medio campo Justin Racanco que está muy participativo allá precisamente en el medio campo va dejando hacia donde aparece Kiech ahí está Marlon Marlon que hace un amague abre por el lado derecho la llegada que trata de tener ahora Brian Lucas Lucas perdió el balón el despeje de la gente de comunicaciones pero aparece Kiech nuevamente para recuperar Marlon que buscaba en centro manda hacia afuera la gente de comunicaciones a través de Kenny Pineda otra vez Marlon Marlon Kiech juega hacia adelante la intervención que venía por parte de la gente de comunicaciones y manda hacia afuera Daniel Cardoza saque lateral antes de que llegara Diego Pizqui por ahí apareció muy bien la gente de comunicaciones ahora Marlon Marlon Kiech con quien va a jugar entrega hacia adelante para la posibilidad que tiene Justin Racancoch la jugada que va hacia atrás ahora viene recuperando Trigueño Trigueño que va para el cuadro de comunicaciones manda al vacío allá tiene que correr la zona defensiva vamos a ver bien el cierre allá con un despeje apenas pero otra vez comunicaciones abrieron la jugada lo va a aprovechar de buena manera la gente de Xela recibe falta Miguel Arango y nos vamos al tiro libre que favorece el cuadro de Xela Juila empiezan las discusiones allá entre Miguel Arango porque no le gustó la forma en que Trigueño también llegó por ahí a cometerle la falta mi estimado José si tenía la posibilidad de equipo de comunicaciones minuto 20 de esta primera parte y pues se pierde ahí se quedó muy corta la pelota el pase primero el defensa del equipo de Xela que no pudo llegar al cierre y luego pues le queda y le favorece el balón al conjunto de comunicaciones pero me parece que el pase fue muy largo y esto pues le complicó al final en el ataque al conjunto de comunicaciones así es José continuamos entonces 20 minutos de juego 0 a 0 al marcador tranquilamente va a aparecer José Lavarreda en el guardameta gracias a quienes siguen escribiendo a través de el Facebook de lente deportivo para Freddy Raúl Díaz Soberanis también ahí está en Vistabella zona 11 sigue en Vistabella acá en Quetzaltenango pendiente también de esta transmisión acá desde el Mario Camposeco la falta que viene ahora de Pizqui allá sobre el jugador que es Joshua Trigueño ahí tiró libre y lo va a cobrar el conjunto de comunicaciones 0 a 0 continúa el marcador acá en el estadio Mario Camposeco aquí en la casa del rebaño aquí se está jugando este partido correspondiente a la cuarta fecha mientras tanto ya observamos también que empiezan a llegar los jugadores de la categoría juvenil A que a partir de las 12 del mediodía estarán con su compromiso acá y en la narración don Oscar Gutiérrez ¿verdad mi estimado José Manuel? así es a las 12 del mediodía para continuar siempre aquí por Lente Deportivo y posiblemente don Alfredo saludos para Alfredo el vecino no sé dónde anda me imagino que dirigiendo también Academia Lente Deportivo el día de hoy sábado o no sé dónde andará don Alfredo viene el tiro libre el balón que va pica en el área chica y luego va hacia afuera saque de puerta la va a cobrar el cuadro de Shell Mario Camposeco hoy por la tarde el conjunto de Shell tendrá su primer compromiso también amistoso allá en los Estados Unidos interesante entonces esperamos de que todo salga bien para la gente de Shell allá en Estados Unidos que no haya ninguna complicación también me refiero en cuanto a lesiones y todas las cosas que representan estos partidos amistosos sí porque se va a tener esta gira esta estadía por allá de hecho hoy por la mañana una activación física en el hotel donde pernocta el equipo de Shell tendrán tres partidos dos serán este día sábado y uno el día domingo luego pues regresarán al trabajo directo para tener ya la participación nuevamente y retomar la jornada en el torneo apertura 2019 en una semana recibiendo al equipo de Santa Lucía acá en el estadio Mario Camposeco los rivales a jugar del equipo de Shell me parece que el partido más atractivo Chitepeque es Atlanta un equipo formado allá precisamente con gente de Mazatenango y así le pusieron su Chitepeque es Atlanta y estarán jugando el día de hoy a partir de las ocho de la noche allá en el estadio de los Silverbacks allá estarán jugando mientras tanto si para mañana domingo hay dos partidos uno de ellos es el que se juega allá en Nashville a partir de las seis de la tarde estarán jugando contra el campeón de la primera división de allá del torneo de los Estados Unidos hablando de ese de ese lugar de Nashville Tennessee ahí estarán jugando entonces contra el Inter Nashville ah no este será en el estadio del Inter Nashville FC ahí será y el otro compromiso será en el estadio si este será a las dos de la tarde en el estadio de Chantandoga Christian Scholl esto será a partir de las dos de la tarde contra el cuadro de Chantandoga SD para el día de hoy dos partidos o sea el equipo prácticamente se divide si y se tiene esa participación partidos que se dan me parece que el año pasado no hubo participación recordamos que el equipo no viajó recuérdese que la famosa huelga de jugadores no permitió el poder hacer el viaje ya se tenía la planificación pero no se pudo realizar y ahora pues se tiene ese reencuentro con la afición de el equipo de Xelajú Mario Camposeco allá en la Unión Americana y es algo que pues sirve de convivencia no solo para el grupo de jugadores sino también para los aficionados que quieren ver a su equipo directamente allá y hacen el esfuerzo para poder llevarlo y tener esa convivencia ahí y aparte de ello pues en los partidos de fútbol claro entonces están ya los jugadores ya realizaron su primer trabajo también de diríamos un regenerativo luego del viaje ya el día de hoy trabajaron allá en el hotel donde ellos están pernoctando ya se realizó el trabajo por parte del profesor Luis Velásquez así que esperemos que todo salga bien si tuvo convocatoria de 12 jugadores juveniles con el equipo de Xelajú el equipo mayor el caso de Elmer Cardosa que viajó con el equipo y también Iker Rodas que se unió ahí para tener la posibilidad el caso de Elmer Cardosa algo peculiar es de que este día viernes salió la convocatoria para la categoría sub 17 de selección nacional de Guatemala pero no va a tener participación en el morfociclo debido a ese viaje que tiene pues con el equipo de Xelajú porque el morfociclo será de lunes al miércoles de la próxima semana efectivamente así está la situación estos dos jugadores que usted mencionaba José Manuel fueron prácticamente porque quedaron dos cupos verdad lo de Edward Santeliz y lo de Víctor Alexis Mata que están en selección nacional que de hecho ya están allá en Puerto Rico también y regresaron el viaje el día de ayer y es por ello que se tuvo la oportunidad de que fueran dos juveniles así las cosas con el cuadro Xelajú Mario Camposeco y ahora en lo que es sus diferentes categorías las dos que tienen participación el día de hoy bueno el cuadro la juvenil B o sea los más chicos están jugando y están empatando 0-0 contra comunicaciones si se tiene por acá tenemos el dato de la clasificación de este grupo grupo A en la juvenil B en el torneo de fuerzas básicas el líder es el equipo de comunicaciones tiene seis puntos luego de las jornadas que se han disputado el conjunto de Siquinalá tiene seis puntos también Xela con seis la nueva con tres Xuchi con tres Malacateco con tres Chantla con tres el equipo de Santa Lucía no tiene puntos Marquense con cero y Iztapa con cero pero vamos a corroborar esta tabla Abner porque esta es la oficial que pues manda la liga y me aparecen únicamente dos partidos jugados serían tres los que ya se han jugado porque hoy se está desarrollando lo que es la jornada número cuatro lo que sí es cierto es que Xela tiene seis puntos sí, eso sí porque perdieron la semana anterior tanto la B como la A la juvenil A y B perdieron frente al equipo de Siquinalá así es pero hoy tiene la oportunidad porque ganó su partido entonces tendría nueve puntos y hoy tendría la oportunidad de empatar el cuadro de Xela estamos pendientes del último resultado que tuvo el cuadro de comunicaciones para cuántos puntos tiene y de esta manera a ver si Xela logra tomar esa ventaja o le logra empatar en puntos solo vamos a corroborar muy bien la tabla de posiciones de las tres jornadas que se han jugado saque de banda que favorece al conjunto de comunicaciones lado derecho veintisiete minutos primer tiempo del partido al ataque va comunicaciones cuidado porque se van a acercar buen servicio es al área Trigueño se va a animar Trigueño busca el espacio el balón que rebota todavía con un jugador defensa del cuadro de Xela ahí apareció muy bien Miguel Arango y el balón va al tiro de esquina el tiro de esquina va a cobrar el conjunto de comunicaciones por el lado izquierdo ahí se animó Trigueño en el remate pero muy bien tapan la trayectoria del balón que buscaba la portería por lo tanto lentamente va ahora el jugador Daniel Cardosa para el cuadro de comunicaciones a traer la pelota y va a buscar el tiro de esquina allá va a acomodar el balón en su respectivo lugar para que venga el tiro de esquina posibilidades que va a tener el conjunto de comunicaciones acomodando la pelota Cardosa movimiento en el área atento el árbitro central don Daniel Ramírez ahora sí autorizan viene el centro segundo poste cabezazo defensivo en busca de la pelota va para el cuadro que salteco Edwin Maldonado Edwin ahora va a tratar de quitarse una marca pero pierde la pelota vuelve a recuperar el despeje fuerte viene por parte de Josué Rivera para comunicaciones saque de banda al cobro el conjunto de Xela sector de la izquierda buscando rápidamente la posibilidad con Edwin Maldonado Maldonado controla Maldonado van tragado por medio campo bien para levantar la pelota por allá Edwin Barrios manda hacia delante tranquilamente el guardameta Daniel Lima ahí se va apoderando de la pelota Daniel Lima al portero del conjunto de comunicaciones si ya revisamos ya revisamos los datos y estadísticas de la página oficial de la federación aún no está actualizada la tabla de la última jornada que es la jornada número 3 que se disputó la semana pasada pero si Xela tiene que pues buscar sumar hoy puntos en casa debido a que pues se han tenido una sola victoria bueno en el caso de la juvenil B le ganó a Marquense y le ganó aquí a Malacateco y tiene una derrota en los 3 partidos que se han desarrollado así que tiene 6 puntos y bueno Siquinalá me parece que sumó 9 porque le ganó a Xela y comunicaciones también en su jornada anterior pues sumó de a 3 así que son 9 puntos para Siquinalá comunicaciones Xela tercero con 6 puntos en lo que es la tabla general de la juvenil B ahí están los datos para que usted vaya conociendo también cómo se encuentran estas categorías del equipo Xela Jumero Camposeco que hoy tienen su participación viene el despegue ahora por parte del conjunto de comunicaciones en un tiro libre ahí están mi estimado Sergio mi estimado Sergio Armando Zunum ahí está también observando saludos para Richard Raffo García saludos mi estimado Richard el director técnico de la categoría especial así que saludos para Richard Raffo figura nos saludamos también a través del ente deportivo pero no figura del figurín no no figura del figurín saludos mi estimado Richard el colega le digo yo verdad porque por ahí cuando no usamos gorra pues ahí andamos con el la frente descubierta bueno la salida que viene buscando nuevamente el cuadro de Xela allá muy bien la barrida el balón que va por el medio campo va tomando Daniel Cardoza para comunicaciones Daniel Cardoza entre dos jugadores busca el espacio lo llegan a presionar tres jugadores del cuadro de Xela abrió por el lado izquierdo balón hacia afuera porque nunca alcanza allá Diego Villatoro y el saque lateral lo va a cobrar el cuadro de Xela por el lado derecho Xela MC ahí tienen la pelota entonces enviando Brandon Kiech hacia la posibilidad que va teniendo Brian Lucas Lucas allá que recibe la barrida pero continúa dominando el balón intenta el centro lo hace balón que van a recibir allá cerca del área el capitán del equipo quien no apoya por allá a Edwin Maldonado Maldonado ya entregó la pelota van a buscar el remate hay falta una falta del cuadro de comunicaciones por lo tanto se va a cobrar un tiro libre aquí pueden aprovechar muy bien estos muchachos para ponerse en ventaja porque el tiro libre se va a realizar ahí cerquita de la media luna en donde el más afectado fue el conjunto del jugador del cuadro de comunicaciones que se barrió pero allá prácticamente para evitar que el balón fuera tocado por el jugador de Xela puso el pie para que prácticamente le patearan el pie y de esta manera resultó un tanto resentido allá el jugador de comunicaciones me parece que es Daniel Cardosa y ahora el tiro libre no sé pero yo ya vi también que Justine Raganjol le pega muy bien a la pelota aunque por ahí van a probar suerte Edwin Maldonado también no sé quién de los dos le va a pegar son los dos que están atrás los dos tienen buena pegada puede ser Justine puede ser Edwin hay cuatro jugadores a la barrera y se prepara el guardameta Daniel Lima la autorización va a unir por parte de Daniel Ramírez el árbitro central adelante dice viene Justine al final Edwin el balón por bajo rebota en la barrera y de esta manera se perdió la oportunidad al cuadro de Sheila y ahora el contraataque allá con Trigueño allá se va frenando el jugador que es Joshua Trigueño recibe la barrida por parte de la gente de Sheila recuperando la pelota y ahora van a jugar por el lado derecho la salida de Brandon Brandon allá que hace la jugada individual va cambiando y entregando para donde va apareciendo Brian Lucas Lucas va en velocidad sigue Brian abre por el lado derecho no le comprendió la jugada Edwin Maldonado comunicaciones toca con Edgar Soto otra vez Soto complicaciones en salida la gente de Sheila que no aprovecha y comunicaciones con el despeje el balón dividido por medio campo Joshua está dejando allá para donde aparece este muchacho con los lentes Josué Rivera ahora la salida es por parte de Sheila entregando hacia el lado derecho anticipación de comunicaciones se anticipa también el conjunto Sheila Jumero Camposeco bien estaba recuperado esperando por allá Juan Alejandro Monzón pero lo hizo comunicaciones y ahora cuidado con esta llegada de peligro que va teniendo comunicaciones van acercando la barrida es buena por parte de la zona defensiva y pisqui que por allá también está buscando la pelota por el lado izquierdo va a aparecer Daniel Cardosa Cardosa lo va a ir a presionar Justin Cardosa viene con el centro el balón queda para el cuadro comunicaciones cuidado el despeje que va teniendo nuevamente Sheila Jumero Camposeco pero insiste comunicaciones uy cuidado porque no puede despejar el cuadro de Sheila para esta posibilidad gana el gol y es gol gol de comunicaciones editó lamentablemente no pudo en el despeje el balón que le pasa por debajo de las piernas y le quedó prácticamente al muchacho de comunicaciones para anotar el primer gol de la mañana allá en la llegada que tuvo entonces Edi Palencia apareció Edi Palencia apareció entonces y de esta manera ya abre el marcador uno a cero para el cuadro comunicaciones minuto treinta y cuatro y los goles llegan por los errores porque si no hay errores no hay goles pero este error creo que si es muy lamentable de aquellos balones que van algo fuertes y que en el intento de despeje no le logran pegar pues lamentablemente no no se puede verdad así que dos defensas se quedan ahí en la marcación la pelota pasa en medio de los dos y atento ahí el jugador Palencia la llegada para pues únicamente quedar de frente a la portería y disparar y al final pues José Lavarrea al guardameta del equipo de Xela vencido no puede hacer absolutamente nada y el conjunto de comunicaciones entonces se pone en ventaja en el partido esto le va a caer bien al partido Xela tenía el dominio del balón me parece la tenencia de pelota pero tendrá que ir por más si quiere pues alcanzar en el marcador al conjunto de comunicaciones que ha estado pues bien ordenado atrás y ahora pues sorprendió con esa jugada en error ahí de la defensa porque la pelota al final pues no fue al cierre ninguno de los dos jugadores del equipo de Xela y muy bien aprovechada esa posibilidad para el 1 a 0 en el marcador claro lo aprovechó muy bien la gente de comunicaciones y ahora el contraataque es para Xela buscar el empate a ver qué pasa porque ahora tiene que navegar contra la corriente el conjunto quetzalteco allá por el lado izquierdo tratan de hacer la jugada individual el despeje de comunicaciones tras el intento que tenía Brian Lucas pero estaba muy solo por allá discuten ellos mismos porque nunca encontró acompañamiento o quien no apoyara precisamente para ese ataque y al final comunicaciones manda hacia afuera ahí va Xela nuevamente comunicaciones que se defiende y mandan la pelota hacia afuera así que en 34 minutos en 34 minutos gana el conjunto de comunicaciones al cuadro de Xela Jumario Camposeco allá está buscando nuevamente Xela la posibilidad de llegar a través de el jugador que es Edwin se va a preparar Daniel Cardoza entonces para el centro hay movimiento ahí en el área muy bien y los muchachos de la categoría sub-17 o juvenil A pues de esta manera también incentivando a sus compañeros de equipo en la otra categoría cuando viene ahora la salida por parte del conjunto de comunicaciones Xela que manda servicio largo allá comunicaciones se defiende muy bien esperando desde el medio campo cuidado con esta llegada esta puede ser hay posición adelantada cuando ya el jugador que era Manolo Juárez se disponía a buscar el segundo gol pues muy bien el arbitro el asistente número uno en ese Antonio Cuch levantando la banderola indicando que había posición adelantada de Eric y del jugador que es Manolo Juárez y así se salva Xela si ahí se queda pues con la posibilidad el equipo de comunicación luego del abanderamiento del asistente uno el caso de Antonio Cuch que está asistiendo al árbitro central Daniel Racancóges verdad el árbitro central sí Andrés Ramírez ah perdón sí Daniel Ramírez y Andrés Ordóñez que es el asistente dos en este en esta tripleta arbitral hoy acá en el estadio Mario Camposeco y casi pues camina el reloj ya estamos a la altura del 38 minutos de esta primera parte en el encuentro uno a cero está ganando la gente de comunicaciones aquí en el estadio Mario Camposeco en la transmisión que les tenemos a través del ente deportivo servicio de banda es para el cuadro de Xela el balón que está buscando por allá el jugador que es Diego Pizqui rechaza comunicaciones cuidado con el contraataque a velocidad Joshua allá va Joshua Trigueño a tratar el área de fondo pero que bien aparece también Miguel Arango y la única alternativa que tuvo fue mandar el balón hacia el tiro de esquina que va a cobrar el cuadro de comunicaciones hacia el lado derecho donde de nuevo se va a preparar Daniel Cardoza Cardoza para el conjunto de comunicaciones va a ir a acomodar la pelota y de esta manera buscar el centro a favor de comunicaciones gracias por estar con nosotros y gracias a quienes nos siguen escribiendo y que están enviando sus saludos también para la transmisión acá de lente deportivo en esta mañana aquí en el mítico aquí en el estadio Mario Camposeco que el próximo fin de semana el próximo sábado dentro de ocho días a partir de las ocho de la noche tendrá nuevamente será la sede para lo que será una jornada más del fútbol nacional Xelajúmero Camposeco recibiendo a Santa Lucía con su mano guapa ¿cómo vamos a ingresar al estadio? eso no lo sabemos pero que ingresamos ingresamos hay que venir temprano y con tiempo para no tener algún tipo de atraso Abner porque el próximo catorce pues acá en Quetzaltenango se celebra es el día principal de las fiestas patrias y bueno el desfile de bandas que va rumbo al parque me parece que es por acá por estos alrededores del Mario Camposeco donde se ubican en la salida aquí prácticamente ese es el punto de partida sí hay que venir en vehículo complicado porque no hay no hay realmente acá en Quetzaltenango ya que se quedó corto el Mario Camposeco para ese tema en cuanto a tener una buena ubicación y pues venir en vehículo va a ser complicado realmente para el aficionado que quiera estar por acá y vamos a ver cómo le resulta pues a la directiva y la convocatoria que tenga el partido porque mucha gente pues va a estar con este compromiso de las fiestas patrias y vamos a ver si al final pues viene bastante público el Mario Camposeco el próximo sábado me parece que sí don Abner algunas oportunidades ya se ha jugado en esas fechas y la gente y el público ha respondido sí el problema es de que es 14 y el 14 prácticamente muchos salen a ver a las bandas hay que decirlo otros van a ir a los conciertos acá por sobre la cuarta avenida la zona número 3 hay conciertos hay de todo pero esperemos de que ni caiga gente y eso es lo que tenemos que analizar muy bien mi estimado José Manuel desde ya donde íbamos a ingresar yo por lo menos le digo el próximo sábado de un mediante vamos a viajar a Chantla porque ahí se van a tener pues los partidos de las categorías juvenil ahí va a haber actividad y terminando pues nos venimos rumbo al barrio Camposeco porque si no no vamos a poder tener la cobertura del equipo mayor por la noche así es muy bien para dentro de ocho días cuando acá finaliza el primer tiempo del partido entre el conjunto de Chalajúmero Camposeco el cuadro de comunicaciones en su categoría juvenil B uno a cero gana comunicaciones con gol de Edi Palencia es lo que tenemos acá entonces sí bueno vamos a esperar al final que es lo que pueda suceder nosotros vamos a cumplir con el corte comercial y luego vamos a volver para comentarios y el desarrollo del segundo tiempo acá desde el estadio Mario Camposeco para el segundo tiempo mi estimado José sí gracias Abner bueno se van al descanso los equipos y el equipo de comunicaciones tiene la ventaja en esta primera parte del encuentro uno a cero la anotación al minuto treinta y tres y ahora pues tendrán que ir a retomar el descanso luego pues se vendrá con la segunda parte el equipo de Chela a replantear el partido para tener la posibilidad de pues sumar en esta jornada y bueno vamos a ver qué es lo que tienen preparados ambos técnicos para lo que será la segunda parte del encuentro de momento pues gracias a Cosami pues que es uno de los patrocinadores de estas transmisiones también a Big Printer que es impresión a gran formato pioneros en el sur occidente pues siempre ellos participando en el trabajo que realizamos acá a través de la página oficial del ente deportivo Spirit Computación también es un patrocinador importante para poder llevarles a ustedes estas transmisiones en cuanto a las categorías inferiores del torneo apertura dos mil diecinueve papelería y librería Chelajú también le espera en frente a tribunales acá en Quetzaltenango en la zona siete y gracias a Isaac Recancoc también ahí participando y siendo parte fundamental de estas transmisiones y por cierto también a Servinet que tiene pues la mejor velocidad de internet para su residencia para las universidades los colegios y todo el comercio acá en Quetzaltenango ellos pues nos brindan la señal para poder tener pues esa cobertura específica acá en Quetzaltenango y por cierto Agua Linda que es pureza natural porque Agua Linda te cae bien de hecho el equipo de Agua Linda categoría fútbol siete que está participando es el único equipo que está en esa liga de ascenso de la liga nacional de fútbol en Guatemala hoy tendrá participación por la tarde pues a partir de las dieciséis con treinta visitan al equipo de Antigua Guatemala don Abner así es son de las programaciones que se tienen para este fin de semana también los partidos que ya se realizan bueno en este momento queremos informarles también que el profesor Gabriel Castillo me imagino que se dirige hacia el Camerino también verdad para ir a platicar como director deportivo de las fuerzas básicas del cuadro que el salteco va hacia lo que es la charla correspondiente mientras tanto observamos acá en el campo que se ha quedado el profesor Luis Claudio de Oliveira quien es el director técnico de la categoría juvenil A y platica con porque no es el profesor Edi el que está ahí verdad no es el profesor Edi y ya se fue puede ser verdad exactamente si si de la categoría sub A también de categoría juvenil A entonces es lo que hasta el momento se vive acá en el estadio Mario Camposeco ha traído también han venido a apoyar al cuadro de comunicaciones quizás familiares o algunos amantes del fútbol en este partido al cuadro de comunicaciones que está ganando 1 a 0 acá en el estadio Mario Camposeco con gol de Edi Palencia que aprovechó muy bien la jugada aprovechó muy bien lo que fue ese error cometido por Edi Tok y de estos errores a cualquiera les puede pasar son aquellas pelotas que lo engañan a uno y que uno quiere despejar y de repente cuando observa le pasa por debajo de las piernas y no perdonó el jugador de comunicaciones y de esta manera pues logra anotar el único gol que tiene ventaja al conjunto de Echela bueno ya observamos al profesor Gabriel Castillo que ha salido también hacia el terreno de juego no sé si al final fue a dar alguna indicación alguna charla o solamente fue a observar algo en la parte baja porque ya ha ascendido acá hacia donde está el campo de juego y ahora se va a dirigir hacia donde está el profesor Luis Claudio de Oliveira así que gracias por estar con nosotros a través del ente deportivo acá desde el estadio Mario Campo Seco saludamos a Lady Vargas acá gracias Karen Salazar por la transmisión dice por acá muy bien saludos para Lady Vargas también que observa esa transmisión especial acá desde el mítico acá desde el estadio Mario Campo Seco en esta mañana del sábado en la cual estamos viviendo la fecha 7 de septiembre del año 2019 tres días para la inauguración de la Feria Centroamericana la Independencia la bienvenida para la gente que también que va a estar de visita acá a Xela bienvenidos y realmente lo que deseamos es que se lleven una grata impresión de Quetzaltenango eso es lo que esperamos realmente verdad y que pues todos los habitantes acá lo reciban con los brazos abiertos al igual que nosotros vamos a la pausa y nosotros ya volvemos con el desarrollo del segundo tiempo del partido acá en el estadio Mario Campo Seco entre Xelajú MC y Comunicaciones de la Feria Centroamericana ¡Gracias por ver! ¿Dónde puedas conseguir los mejores precios, ampliar variedad de artículos y todo lo que necesitas? Ven a Spirit Computación, donde te atenderán un grupo de personas altamente calificadas para poder resolver tu problema. ¿Necesitas suministros, celulares, impresoras, redes, tecnología o accesorios? ¡Contáctanos! Veintiuna avenida, tres guión trece, zona tres. Novena calle, veintinueve veintinueve, zona siete. Tercera avenida, nueve cero ocho, zona nueve, en la ciudad capital. Te esperamos en Paseo a las Américas Shela, local treinta y treinta y uno, teléfono setenta y siete sesenta y tres, cincuenta y ocho cero ocho. Spirit Computación. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas, con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en Impresiona Gran Formato. Tordos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en Impresiona Gran Formato. El agua es mi vida, es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guatelín. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de la ex. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda, me cae bien. Trabajé durante 12 años en una venta de repuestos para diferentes empresas. Me casé muy joven y lo que ganaba no me alcanzaba. Soñaba sacar a mi familia adelante, pero la situación era muy difícil. Llegué al punto de pensar en irme a los Estados Unidos. Recordé las palabras de mi madre cuando aún vivía y me decía, Hijo, en este país se puede progresar. Mi madre me dejó un terrenito y pensé que yo podía tener mi propio negocio y salir adelante. Me propuse poner mi propio negocio. Al comienzo fue difícil, pero con los préstamos de Kusami, pude salir adelante. Lo que más me gusta es que cuando vendía bastante, podía adelantar mi préstamo sin que me cobraran de más y mi cuota bajaba mes a mes. Hoy en día ya tengo mi propio negocio y ahora quiero empezar a construir mi casa, gracias a los préstamos que obtuve en Kusami. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, continuamos acá desde el estadio Mario Camposeco en esta jornada del torneo Fuerzas Básicas, que sí tiene actividad y continuidad. De hecho, el próximo fin de semana también habrá actividad el sábado 14 de septiembre. Está la programación ahí para que los partidos tengan el desarrollo. Y al medio tiempo, el equipo de comunicaciones gana con la anotación de Edi Palencia al minuto 33 de esa primera parte. Pues 1 a 0 la ventaja, Abner, para el equipo de comunicaciones. Claro, aprovecharon muy bien por ahí la oportunidad que diríamos de la única clara que tuvo el cuadro de comunicaciones y la mandaron al fondo de la red y de esta manera pues está en ventaja el conjunto de comunicaciones 1 a 0. Que en este segundo tiempo, Shira tendrá que salir con otra mentalidad de proponer un poco más, de buscar la posibilidad de anotar. Tuvieron una oportunidad en un tiro libre, ahí cerquita de la media luna, pero el remate fue a media altura, rebotó en la barrera del cuadro de comunicaciones y de esta forma pues se armó un contraataque también que, bueno, al final no tuvo ninguna consecuencia para Shira, aparte del gol. Y entonces creo que de estos tiros libres también hay que sacarle provecho porque son de las pocas oportunidades que a veces quedan, sobre todo cuando se está cerca de la portería. De esta manera no pudieron, no pudo el jugador Edwin Maldonado, quien fue el encargado de realizar el remate. Y entonces en este segundo tiempo habría que aprovechar todas esas oportunidades porque Shira jugando en casa creo que tiene, lo primero que tiene que hacer cada equipo es aprovechar la condición de local. Si no, pues las cosas se complican tal y como en este primer tiempo, en estos primeros 45 minutos se ha realizado. Volvemos luego de nuestra pausa comercial y ya volvemos con el desarrollo del segundo tiempo entre Shira jugo Mario Camposeco y comunicaciones en su categoría juvenil B. Y ya volvemos luego de nuestra pausa comercial y ya volvemos luego de nuestra pausa comercial donde puedas conseguir los mejores precios, ampliar variedad de artículos y todo lo que necesitas. Ven a Spirit Computación donde te atenderán un grupo de personas altamente calificadas para poder resolver tu problema. ¿Necesitas suministros, celulares, impresoras, redes, tecnología o accesorios? Contáctanos, veintiuna avenida, tres bien trece, zona tres. Novena calle, veintinueve, veintinueve, zona siete. Tercera avenida, nueve cero ocho, zona nueve, en la ciudad capital. Te esperamos en paseo a las Américas Shira. Local treinta y treinta y uno. Teléfono setenta y siete sesenta y tres. Cincuenta y ocho cero ocho. Spirit Computación. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato. Tordos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. El agua es mi vida. Es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda. Trabajé durante 12 años en una venta de repuestos para diferentes empresas. Me casé muy joven y lo que ganaba no me alcanzaba. Soñaba sacar a mi familia adelante, pero la situación era muy difícil. Llegué al punto de pensar en irme a los Estados Unidos. Recordé las palabras de mi madre cuando aún vivía y me decía, Hijo, en este país se puede progresar. Mi madre me dejó un terrenito y pensé que yo podía tener mi propio negocio y salir adelante. Me propuse poner mi propio negocio. Al comienzo fue difícil, pero con los préstamos de Kusami, pude salir adelante. Lo que más me gusta es que cuando vendía bastante, podía adelantar mi préstamo sin que me cobraran de más y mi cuota bajaba mes a mes. Hoy en día ya tengo mi propio negocio y ahora quiero empezar a construir mi casa gracias a los préstamos que obtuve en Kusami. Bien, continúa la segunda parte del encuentro. Bueno, arranca el partido en esta segunda parte, categoría juvenil B del torneo Fuerzas Básicas. Torneo Apertura 2019 acá en Quetzaltenango. Ya pues los equipos ahí con la posibilidad en esta segunda parte de mejorar en cuanto a su rendimiento y buscar más anotaciones en el partido con la ventaja parcial 1 a 0 de comunicaciones sobre el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Para esta segunda parte ya el equipo de Xelajú ha tenido la tenencia de balón y es para el guardameta La Barrera que tiene el despeje en el círculo del centro del campo. Ahí tratando de recuperar el conjunto de Xelajú, las comunicaciones que tiene la tenencia de la pelota. Y así es como entonces inicia esta segunda parte acá en el estadio Mario Camposeco. En el torneo Fuerzas Básicas, categoría juvenil B, entre el conjunto de Xelajú y el equipo de comunicaciones. Para lo que es esta segunda parte acá a través del Ente Deportivo Oficial o llevándoles este servicio desde el estadio Mario Camposeco y teniendo acá entonces la referencia de lo que se hace en estas categorías inferiores. Dos variantes entonces para el conjunto de comunicaciones. Ha hecho su ingreso Denis Ramos con su camisola número 2 y también ha ingresado el jugador Pablo Pérez. Son las dos variantes que ha realizado entonces el conjunto de comunicaciones que en esta ocasión van al ataque. El balón que va a llegar directamente hacia las manos del guardameta del conjunto de Xelajú Mario Camposeco que ahora se prepara. En la banca está Breiner Ramírez para el cuadro de comunicaciones. Marlon Saj también aparece también Oscar Chittimul con la camisola número 25 para el cuadro de comunicaciones. Así que continuamos acá con la transmisión especial a través de Lente Deportivo cuando Xelajú viene con el despeje, el balón que va quedando en el medio campo. Otra vez comunicaciones, toma la pelota allá buscando por el lado derecho donde va acercándose hacia el área. Aquí puede definir comunicaciones, el remate, el balón que se estrelló en el paralizquierdo que defiende el guardameta José Lavarreda. Se salva el cuadro de comunicaciones, cerquita Manolo Juárez de conseguir la segunda anotación. Otra vez comunicaciones. Allá van ataque, jugador que queda resentido. Vaya manera de salvarse el cuadro de Xelajú. Sí, se va al poste, ya estaba vencido el guardameta y muy bien ahí para buscar en los primeros minutos de esta segunda parte del conjunto de comunicaciones una tranquilidad en el marcador y cuenta con la fortuna al final el equipo de Xelajú de que la pelota se va al poste. Ahora pues queda alguna complicación ahí para el jugador del equipo de Xelajú, Mario Camposeco, camisola número 5. Está ahí pues en el césped, va a ser atendido por parte del cuerpo médico del equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Así que se salva el equipo de Xelajú. Y interesante ahí lo que trataba de hacer el jugador Manolo Juárez en cuanto a lo que se da la primera aproximación clara en el partido de esta segunda parte para el conjunto de comunicaciones que tiene sin duda alguna pues ese deseo de poder sumar de a tres en esta jornada y de hecho pues le favorece bastante lo que es ya la ventaja 1 a 0 en el partido sobre el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Ya se pone de pie entonces el jugador lesionado del equipo de Xelajú y el árbitro pues le va a dar la continuidad a lo que es el partido. Aquí pues jugada que de cortesía al final que le sirve ahí el jugador de comunicaciones al guardameta del equipo de Xelajú y continúa entonces la situación de esta segunda parte del partido acá en el estadio Mario Camposeco entre el equipo de Xelajú y comunicaciones, Amner. Muy bien, continuamos entonces cuando ataca comunicaciones el despeje para el conjunto de Xelajú. Xelajú, el balón que va quedando allá con Denis Ramos, Denis que va abriendo por el lado derecho, Eddie Toc ya se puso de pie que era lesionado, balón hacia afuera, saque de banda que va a cobrar Eddie Palencia para el cuadro de comunicaciones, dejó al final con Denis Ramos, Denis va entregando hacia adelante, Denis que logra muy bien cabecear el balón que va quedando con Pablo Pérez, Pablo Pérez por el lado derecho, allá recibe la marca por parte del jugador que es Miguel Arango, el centro para comunicaciones, balón a las manos del guardameta José Lavarreda. La barrera se prepara y va dejando para la salida que tiene el conjunto de Xela hacia afuera, empiezan a cometer errores los jugadores del conjunto de Xela Júmero Camposeco, algo que realmente pues tienen que evitar para que de esta manera no se desperdicien jugadas también, sobre todo porque el marcador lo tienen en contra. Continuamos entonces, uno a cero, favorable al conjunto de comunicaciones en este segundo tiempo que se está jugando, balón para el medio campo y es comunicaciones quien tiene más la pelota y que juega más ordenadamente, aquí me parece una mano, no, la marca del árbitro y ahora Eddie Palencia va en ataque, Eddie ya recibe por allá la marca, el agente de Xela Júmero Camposeco y manda hacia afuera, Yair Ríos. Denny Ramos, manda hacia adelante. Ahí está el balón nuevamente con el anotador del gol, Eddie Palencia, Palencia muy bien, se va a meter al área, ven el centro hacia atrás, recupera muy bien. Xela Júmero Camposeco con el despeje, ahora aparece Eric Barrios, Barrios no puede, entre dos jugadores trata de recuperar a Xela, pero otra vez comunicaciones controla y allí aparece Diego Villatoro abriendo la jugada hacia el sector de la izquierda con Daniel Cardoza, se va acercando el conjunto de comunicaciones, cuidado porque ahora están en el área, se van a animar en el remate, buscan el espacio, guarda meta, y el despeje que no llega por parte de Xela, el centro, el guarda meta que se cae con la pelota, le va quedando a comunicaciones nuevamente, pero se queda el portero. Ahora Yair Ríos tuvo por allá complicaciones en el despeje también y por poquito lo aprovecha Manolo Juárez para conseguir la segunda anotación acá en el estadio Mario Camposeco, complicaciones que tiene el cuadro de casa y ahora se realiza, me parece, una variante para el conjunto de... Ah no, pensé que había habido variante, así hubo variante para Xela. Ingresó el jugador con su camisola número cuatro entonces para el conjunto de Xela ya se ha ido el jugador que es Edith Toc del terreno de juego entonces, variante que realiza el conjunto de Xela y ha ingresado el jugador con su camisola número cuatro, André López, es quien está ya en el terreno de juego, pero comunicaciones insiste, entonces buscando una segunda anotación y empezó mejor el conjunto de comunicaciones en este segundo tiempo, por lo tanto, tiene que tener mucho cuidado el cuadro de Xela Jumario Camposeco para no ser sorprendido entonces, se tuvo que realizar la variante allá por lesión entonces se ha ido el jugador del cuadro de Xela Jumario Camposeco cuando corrían cinco minutos del segundo tiempo se realizó la variante para el cuadro que es Alteco. Comunicaciones que va nuevamente al ataque centro, el balón que se va totalmente desviado y se va a cobrar un saque de puerta, lo va a realizar el cuadro Quetzalteco y tienen que venir las indicaciones, allá al fondo escuchamos a profesor Edith de León tratando de ubicar a sus jugadores porque las cosas no están saliendo como se pretendían este segundo tiempo. Barrida para la gente de comunicaciones, el balón hacia afuera, saque de banda. Lo va a cobrar inmediatamente André López para el conjunto de Xela Jumario Camposeco, categoría juvenil B, ya André tiene la pelota. André, vamos a ver con quién juega, mándase adelante. Muy bien, anticipación que va teniendo ahora Edith Palencia, se mete en problemas. Muy bien, la recuperación de Xela, busca a Justine. Justine ya entregó hacia el lado izquierdo, anticipación a través de la gente de comunicaciones que empieza a tocar mejor en este segundo tiempo ahora con Daniel Cardoza. Cardoza retrocede un tantito, va entregando ya hacia el carril izquierdo. Servicio recuperado por la gente de Xela, allá donde se va anticipando Diego Pisquí con Justine. Justine manda el balón bastante largo, por más que corrió, no alcanza la pelota por allá. El Jorge Brian Lucas y continuamos con el marcador de uno a cero favorable al conjunto de comunicaciones. Tiene problemas Xelajú, Mario Camposeco. Así que van a buscar nuevamente la posibilidad de detener la pelota y mandan servicio largo por el lado derecho. Allá va el ataque por parte del conjunto de Xelajú. Allá con Brian Lucas, Brian intenta el centro. No le puede pegar tampoco Edwin Maldonado. Y ahora el despeje es por parte del cuadro de comunicaciones. A mandar el pase largo y a recuperar a Xela. Allá tienen complicaciones, otra vez en salida. Vamos a ver el balón hacia afuera. Servicio de banda y es para el conjunto de comunicaciones, dice el árbitro, mi estimado José Manuel. Sí, Xela pues ha tratado de llegar en esta última jugada por el sector de la banda de la derecha. Pero no con la comodidad necesaria ahí el jugador Edwin Maldonado. Capitán, camisora número 11 para el equipo de Xelajú. Mientras que comunicaciones tuvo la posibilidad en esta jugada. Ahora pues el saque de manos ahí con esa situación y es el equipo blanco que tiene la pelota. Ahí está comunicaciones, un remate más y es gol. Gol de comunicaciones. Manolo Juárez con su camisola número 9. Aparece y logra la segunda anotación y es que les decíamos, era más el cuadro de comunicaciones en este ranque del segundo tiempo. Y cuando llevamos un total de nueve minutos, entonces aparece la segunda anotación por parte del conjunto de comunicaciones. Para poner la ventaja, dos goles a cero. Dos goles por cero al cuadro Xelajú, Mario Campo, seco. Así que se complica la situación entonces para el conjunto de Xela. Cuando buscan la salida, allá por el lado izquierdo, ahí va apareciendo Edwin Maldonado. Perdió la pelota, comunicaciones que levanta y manda hacia adelante. Otra vez el conjunto de Xela, muy bien para el despeje. Ahora por parte de ella y Ríos, Ríos que va entregando ahora para su compañero. Vamos a ver, estaba apareciendo por ahí Diego Contreras. Al ataque comunicaciones, nuevamente se van a colar al área. Sale el guardameta y se queda con la pelota. Dos por cero. Lamentable lo que le pasa al cuadro Quetzalteco acá en casa, José Manuel. Sí, pero aprovecha muy bien el error el equipo de comunicaciones. Y es un mérito que al final, luego de la salida ahí en el saque de manos, saque de banda correspondiente, al equipo de comunicaciones. Pues dominó bien la pelota, se quedó la saga esperando a ver qué era lo que hacía el equipo de comunicaciones. Que a través de Manolo Juárez pone ya la ventaja de dos a cero en el marcador. Y sí luce bastante desconcertada la defensa este día, acá en el estadio Mario Camposeco, por parte del equipo de Xelajú. Y lo aprovecha muy bien comunicaciones en relación a lo que puede hacer en lo que va de este partido. Y ya con un dos a cero, pues ya más cómodo el equipo de comunicaciones. Va a tener un manejo de partido, me parece, y buscará en contragolpe, sorprender y acrecentar esa ventaja que se tiene ya en el partido. Ahora se pone de pie el guardameta José Lavarreda, tenía alguna complicación y se va a reanudar este partido. El problema que tiene el cuadro Quetzalteco es en las salidas. Por ahí se cometen muchos errores y esto lo está aprovechando muy bien comunicaciones. Que nuevamente va al ataque por el lado izquierdo, viene el centro, el guardameta que mide, controla, se queda con la pelota por allá Lavarreda, viene el despeje hacia el lado izquierdo. Allá viene la salida por parte del cuadro Xelajú Mario Camposeco, tocando allá a André López. André que se frena, manda hacia afuera, comunicaciones, saque lateral. Ya llevamos once, doce minutos, doce minutos del segundo tiempo. Dos por cero gana comunicaciones. Ahí va nuevamente Xelajú levantando la pelota, corre a ver si alcanza Edwin Maldonado. El despeje es del cuadro blanco. Allá recupera la zona defensiva de Xela, André. André que juega, pero manda la pelota equivocada. El despeje y balón dividido, donde nuevamente trata de recuperar Xelajú Mario Camposeco. Lo está logrando a través de Diego Pizqui, Pizqui que va abriendo por el lado derecho, pero ahí tranquilamente va apareciendo el guardameta. Ahí está Daniel Lima, el portero del cuadro de comunicaciones, quien ahora va a buscar su despeje. Se prepara Daniel y manda a su gente hacia adelante. Entonces, dos por cero. Está ganando comunicaciones aquí en el Mario Camposeco. En este juego correspondiente a la cuarta fecha del torneo de los equipos de las categorías inferiores. Bien, la llegada que trata de tener ahora el jugador que era Eric Barrio. Recuperación de comunicaciones. El balón que va por el sector de la izquierda. Saque de banda es para Xela, dice el árbitro. Ahí atento también don Daniel Ramírez, indicando que el saque lateral lo tiene que cobrar el conjunto de Xelajú Mario Camposeco. Lado izquierdo, mandan la pelota hacia adelante. Otra vez comunicaciones para la recuperación. Allá queda en terreno defendido por el cuadro de Xela. Bien, la barrida por parte de Justine. Hasta un túnel hace por ahí. Envía por el lado derecho, donde ahora la barrida viene por parte del jugador. Era Diego Villatoro. Saque de banda que inmediatamente realiza Justine. Otra vez hacia afuera comunicaciones. Justine se va a preparar para el nuevo servicio de banda, aunque va a dejar que sea un defensa quien llegue para buscar entonces el saque lateral. Mandando pase. Hacia donde va apareciendo Diego Pisquí. Ahí falta, dice el árbitro. Y estilo libre que favorece el cuadro de comunicaciones. Gracias amigos que están en sintonía del ente deportivo. Sí, a minuto 53. Si Xela pues tendrá que apresurarse en cuanto a lo que se pueda dar en esta segunda parte. ¿Aún no se avizoran cambios o sí? Ya me parece que es llamado uno de los jugadores del equipo de Xela por parte del técnico Eddie Deleón para hacer la primera permuta en el encuentro. La segunda sería... Sí, sí, segunda porque ya ingresó precisamente André López. Una mañana nublada, mañana frita acá en Xela. Así como frío está el cuadro que es al teco también dentro del terreno de juego. Pero Justín va mandando hacia el área. Justín. Allá le bajando al cuadro Xela. El remate puede venir. Vamos a ver si arrepiente por allá el jugador. Y al final cuando lo hizo lo hace demasiado desviado. Edwin Maldonado saque de puerta para el cuadro de comunicaciones. Está ganando y empieza a manejar el ritmo del partido aquí en el estadio Mario Campo Seco. Salida que tiene comunicaciones. Mandaron la pelota hacia el sector de la izquierda donde Justín viene en la recuperación. Pero nuevamente se anticipa por allá. La gente de comunicaciones. Balón hacia el lado derecho. Donde le va quedando Adwin al jugador que es Edi Palencia. Edi que arranca en velocidad ante dos jugadores. Sigue Edi. Levanta la mirada. Ya va entregando hacia el lado izquierdo para tratar de ganar línea de fondo. El balón va bastante largo. Saque de banda que va a cobrar inmediatamente ahora el jugador Marlon Kiech. Para el conjunto de Xela. Mario Campo Seco. Marlon tiene la pelota en su poder. Marlon ahora sí manda hacia adelante para buscar a su compañero que es Brian Lucas. Lucas se quita una marca. Sigue Lucas allá. Muy bien para buscar el espacio. Lucas manda al vacío pero ya se anticipa la gente de comunicaciones. ¿Dónde le va quedando? Al jugador que era Jan Valdez ataca a Xela. Vamos a ver qué puede hacer Edi Maldonado. Es tiro de esquina. No dice el árbitro. Es saque de puerta que va a cobrar la gente de comunicaciones. El árbitro asistente número uno estaba más cerca de la jugada Antonio Cush. Y vio que el balón lo tocó por último el cuadro de Xela y comunicaciones que busca la salida. Ahora con el jugador que es Denis Ramos. Denis hacia adelante. Baja la pelota. Allá su compañero que era Diego Contreras. Xela que recupera. Y buscan por el sector de la izquierda legada. Hacia afuera comunicaciones. Saque de banda. Para el cuadro de Xela Jumaro Camposeco se apresura André López. Antes se va ni la variante. La segunda para el cuadro de Xela Jumaro Camposeco. Vamos a ver quién se va a ir del terreno de juego. Entonces dos por cero es el marcador favorable al conjunto de comunicaciones. Vamos a ver quién se va a ir. Entra. Entonces Jorge Morales. Y se va del terreno de juego. Juan Alejandro Monzón con su comisora número ocho. Se va del terreno de juego entonces para el ingreso que ha tenido Jorge Morales. Al minuto dieciséis del segundo tiempo se realiza la segunda variante para el conjunto de Xela. Ahí está llegando nuevamente. Conjunto de Xela. En el centro con problemas y el remate que no llega de buena manera por parte de Edwin Maldonado. Despeja comunicaciones. Buscan el contraataque. Acá comunicaciones se queda con la pelota. Ahora vamos a ver. Llega la marca por parte del jugador Miguel Arango. Sigue comunicaciones. Entregado en el área. Va a definir comunicaciones. Va a definir el remate y el guardameta. Muy bien. Allá José Lavarrera evitando el tercero y sigue el ataque de comunicaciones. Allá va el centro. Ya contiene el portero quien se queda con la pelota. Dos por cero cuando llega a impedir el despeje por allá. El jugador de comunicaciones. Pablo Pérez. Pero ahora viene el despeje. Ahora sí de Lavarrera. Allá comunicaciones nuevamente. Empiezan a dominar por el medio campo. Muy bien. Para recuperar ahora a Diego Pisquí. Diego que avanza. Diego que va entregando para Eric Barrios. Barrios se frena en el medio campo. Vamos a ver. Busca el apoyo. Ya va a entregar un poquito hacia atrás. Donde ahora van a buscar de nuevo a Pisquí. Pero se anticipa muy bien. El jugador del conjunto de comunicaciones. Ahí ven el despeje. El balón que va largo. Recupera a Sheila. Levantan la pelota. Y va buscando por allá. Jorge Morales. No puede Jorge. Y ahora el conjunto de comunicaciones. Abren por el lado derecho. Ahí donde aparece el jugador Edi Palencia. Palencia llega al cierre por parte de Sheila. Mandan hacia afuera. Saque lateral. Y es para comunicaciones, José. Sí, minutos cincuenta y ocho. Ya de tiempo corrido. Y se acaba de salvar el equipo de Sheila. Bien en la reacción al final. José Lavarrera. Que esperó hasta el último momento. Y en la zambuida que tenía ahí el jugador Juárez. Desde el conjunto de comunicaciones. Logra evitar la tercera anotación. Pues creer una posibilidad clarísima para el equipo de comunicaciones. Que sigue atacando. Sigue teniendo pues ese peligro constante y latente. Sobre la portería del guardameta José Lavarrera. Ahora pues se va a tener la posibilidad. Desde el tiro de esquina para el equipo de comunicaciones. Y esto pues habla muy bien del trabajo. Al final no dice el árbitro central. Le saque de meta. Así que el balón favorece al equipo de Sheila. Que tendrá que mejorar realmente y darle vuelta a esta situación. Se ve muy difícil, muy complicado. Pues hay por momentos sin precisión de jugadores del equipo de Sheila. Donde no pueden tener el dominio de la pelota. Y se pierde muy fácil. Así como ahora en este momento. Pues en el centro del campo se pierde la posibilidad. Se recupera. Pero vamos a ver que al final pues tiene el equipo de Sheila. Jumario Camposeco para poder buscar el descuento en el partido. Muy lejana la pelota acá. Para el jugador del equipo de Sheila. Al caso de Brian Lucas. Y es ahora pues la pelota corresponde al conjunto de comunicaciones. A pesar de las dos variantes. Pues no se ha visto esa mejoría en el equipo de Sheila. Amner. Sí, lamentablemente. Comunicaciones tiene llegadas. Y en determinado momento pareciera que son jugadas más claras. Para el cuadro de comunicaciones. Nos vamos a un servicio lateral favorable. Al cuadro Sheila Jumario Camposeco. Ahí está Andrés López. Mandando hacia adelante. Y falta. Dice el árbitro cometido por Brian Lucas. Estiro libre para el cuadro de comunicaciones. Exactamente a los 20 minutos. 20 minutos de este segundo tiempo del partido. Recuerden que después de este compromiso. Pues se vendrá la categoría juvenil A. Anteriormente conocida como sub-17. Estarán jugando siempre contra el cuadro de comunicaciones. Que será el segundo partido de esta mañana acá en el estadio Mario Camposeco. Allá ataca Sheila. El despeje de comunicaciones. El balón que va bastante largo. Allá corre todavía el jugador de comunicaciones. Va a tratar de alcanzar la pelota. Venía al centro. Pero ya el balón había abandonado el terro de juego. Para que venga a convertirse en un saque de puerta. Que va a cobrar el mismo José Lavarreda. El portero del cuadro de Sheila Jumario Camposeco. Lavarreda viene con el despeje. Que mandando hacia el medio campo. Donde el salto es por parte del jugador de comunicaciones. Con su camisola número 13. Estaba apareciendo Daniel Vélez. Ahora Sheila por el medio campo. Aparece Pisquí. Juega con Justín. Justín entre dos jugadores. Sigue Justín entre Justín y Pisquí. Tratan de llegar. Pero ya comunicaciones se ha quedado con la pelota. Y van a abrir por el lado derecho. Donde ahora Velocidad va a tratar de arrancar. Eddie Falen. Si hay falta dice el albetro. Y se va a venir la primera tarjeta María. Y es para el jugador de Sheila Jumario. Mario Camposeco. Jorge Morales. Si. Es la primera amonestación ahí entonces. Para el equipo de Sheila Jumario Camposeco. Y le da la posibilidad. Y le da tranquilidad al equipo de comunicaciones. Este. Esta pausa que hay dentro del partido. Porque le quita ritmo. A lo que trata de hacer el equipo de Sheila. En esta segunda parte. Y con esa desventaja de dos a cero. Pues se le va complicando. El tiempo. Pues va caminando. Y comunicaciones tiene la tenencia de balón. Y más posibilidades acá en esta jugada de táctica fija. Tiro libre. Que va a cobrar entonces. Daniel Vélez. Al fondo. El silbato del árbitro Vélez. Que va mandando hacia el sector de la izquierda. Donde el balón pasa. Pero trata de rescatarlo. Ya no va a llegar. Ya no llega Kenny Pineda. Saque de puerta. La barreda. Se prepara. Para el cuadro de Sheila Jumario Camposeco. La barreda. Levanta la pelota. Mandando hacia donde. Pues otras comunicaciones. Tiene la posibilidad. Un mal despeje. Aquí puede buscar el remate. Comunicaciones. Tapa muy bien Sheila. Le decíamos que tiene problemas Sheila en el despeje. En las salidas prácticamente. Ahora comunicaciones. Ataca con Josué Rivera. Rivera tiene la pelota. Josué. Que juega hacia el sector de la izquierda. El cierre. Trata de tenerlo. Pero sigue comunicaciones. Ya va a recuperar. Justine le cometieron. Falta y estiro libre. Y se va a venir. Tarjeta María. También para el jugador de comunicaciones. En esta entrada fuerte que ha tenido. El conjunto de comunicaciones. Justine ahora. Esperamos que se recupere. Vamos a ver si permiten el ingreso del cuerpo médico. Por parte de. El cuadro Quetzalteco. Allá se duele. Justine. Y la tarjeta a María. Que al final vino para el jugador. Que es Kenny Pineda. Kenny Pineda entonces con tarjeta a María. En este partido. Entrada fuerte. Ya se puso de pie. Allá. Justine. Aunque se duele todavía. Un tantito por allá. Y ahora sí va a venir el despeje para el cuadro. Xela Jumero Camposeco. Dos por cero. Es el marcador. Exactamente a los veintidós minutos de juego. Veintidós del segundo tiempo. A través del ente deportivo. Cuando viene el despeje. Del cuadro de Xela. Allá. Manda Largo. Donde está buscando muy bien la recuperación. El conjunto de comunicaciones. Buscan el contraataque. Allá va a salir el portero. Y ya se va a quedar con la pelota. La barrera. Ahí va a jugar en corto. Por el lado derecho. Para la salida que va a tener ahora. Marlon Kiech. Marlon que envía la pelota para su compañero. Eric Barrios. Barrios tiene complicaciones. Al final trata de rescatarlo. Lo hizo. Lo apoya por allá. El jugador Diego Pisquí. Nuevamente. Hacia donde se equivoca. Porque termina parándose sobre la pelota. Eric Barrios. Y comunicaciones lo va a aprovechar. Y va a buscar un nuevo contraataque. Allá. A velocidad. Va a tratar de llegar entonces. El jugador que es Pablo Ramírez. Se levanta la banderola. Este es posición alantada. Y tiro libre. Que inmediatamente realiza la barrera. Para buscar la opción de salida. Allá con el jugador. Que es. El número cuatro. Estaba apareciendo André López. Ataca Xela. Jumario Camposeco. Con Brian Lucas. Brian. Intenta jugar por el lado derecho. Ahí controla Xela. El despeje. Lo busca comunicaciones. Balón que va quedando siempre con Xela. Allá buscan. Con Diego Pisquí. El número quince. Ahora. Inmediatamente se van apoyando con Miguel. El balón que va hacia el área. Y el jugador de Xela llega. Estaba anotando. Pero el árbitro marcó posición adelantada. Hay posición adelantada. Y es que como se marca prácticamente. Hasta que hagan contacto con la pelota. Definitivamente. Es lo que se tiene ahora. En las nuevas modificaciones que se dan. Pero sí me apetecía que iba bien. En la salida. El capitán del conjunto de Xela. Pero no. Al final es el asistente uno. Antonio. Cush. Es verdad. El que pues. Termina ahí. Invalidando la jugada. Porque sí tiene que esperar el árbitro central. Bueno. Primero la que avale. Su asistente. Y luego pues que el jugador toque el balón. Y cuando hay contacto con el balón. Es donde pues se pierde esa posibilidad. Muy bien la filtración. Pero se salió tarde. Me parece al final. El jugador mal donado. Para poder acortar la distancia en el marcador. Así que continúa el marcador. Dos por cero. Ya tuvo la oportunidad. De hecho. Estaba anotando. El bien mal donado. Pero. No contaba con que el asistente. Levantara la bandera. Ahora Justin. Justin recancó. Por el lado derecho. Allá van buscando la llegada. Donde tranquilamente va a llegar el portero. Las imprecisiones que comete el cuadro de Shella. Son muy aprovechadas. Entonces por el equipo de comunicaciones. Que cómodamente está ganando. No hay presión sobre el portero. Ahora sí. Va a buscar su despeje. Ahí manda. A su gente. A que se abran un tantito. Ven el despeje del portero de comunicaciones. Ahí busca Jorge Maldonado. Pero el cuadro. De comunicaciones. Nuevamente se va quedando con la pelota. Y abrieron. Hacia donde va apareciendo. Diego Cardosa. Cardosa. Viene con el centro. Fácil a las manos del guardameta. Encaja muy bien. Y ahora. Hacia el sector de la izquierda. La salida que va buscando. El jugador André López. André se mete en problemas. Pierde la pelota. Otra vez comunicaciones. Allá por el lado izquierdo. Están por el lado derecho. En relación a su ataque. Están recuperando. Y dejando para donde aparece Josué Rivera. Rivera va cambiando. Y ya recupera a Shella. Como se que hay falta. Es tiro libre. Que va a cobrar. El conjunto quetzalteco. Se apresura a Justin. Justin recanjojo. El árbitro le dice. Donde tiene que colocar la pelota. Así que Justin. Va a dejar que sea su compañero. Miguel Arango. Quien realice el tiro libre. Balón que va a llegar al área. Allá donde está defendiendo el guardameta. Daniel Lima. Que no ha tenido mayor complicación. Sobre todo en este segundo tiempo del partido. Allí se prepara entonces. Arango. Autoriza al árbitro. Arango. Manda el balón allá. Cerca del área. Despeje de cabeza del conjunto de comunicaciones. Busca nuevamente. Ahí la salida. Ahora con Eddie Palencia. Palencia. Manda el balón largo. Vamos a verlo. Va a aprovechar comunicaciones. Van a meter al área. Ven el remate. El guardameta. Excelente su intervención. Ah ya se van apoyando nuevamente con el portero. Vaya que jugada la del portero. Excelente. Para buscar la salida. Y entregarle ya a Miguel Arango. En el medio campo no puede Jorge. Busca recuperar. Xela. Ahí está Diego Pisquí. Abre por el lado derecho. Pero el balón va a llegar hacia donde va a aparecer el conjunto de comunicaciones. Otra posición adelantada y otro tiro libre para la gente blanca. Sí. Nuevamente comunicaciones. Llega ahí con la posibilidad el jugador que ingresó en esa segunda parte. El jugador Pablo Pérez. Y bueno al final pues hace una ahí jugada a sangre fría. El guardameta del equipo de Xela José. La barreda. Y pues hasta ahí únicamente con la posibilidad. Y nuevamente pues en el ataque y en la respuesta que trataba de hacer el equipo de Xela Ju. Pues espiado ahí en fuera de juego. El capitán Edwin Maldonado nuevamente para quitar esa posibilidad. El equipo de Xela de poder acortar la distancia en el marcador. Pero es Xela el que tiene que llevar la propuesta. Ya es el minuto sesenta y siete y medio de tiempo corrido. Y pues quedará muy poco tiempo para que el equipo de Xela le pueda revertir esta situación. Primero descontando en el marcador y buscando el empate al finalizar los minutos reglamentarios de esta segunda parte. Así que el ataque nuevamente. El cuadro de Xela. Allá con Justin Gabri nuevamente. Hacia el sector de la derecha. Pero no alcanza por allá. Edwin Maldonado porque le mandan la pelota hacia el saque lateral. Que va a cobrar inmediatamente el jugador. Que es Marlon Kiech. Allá Marlon tiene la pelota. Vamos a ver. Allá están observando también al jugador de Xela. Cuando hay variante para el conjunto de comunicaciones entonces. Allá se va del terreno de juego el jugador que es Kenny Pineda. Kenny Pineda se va del terreno de juego y va a ser su ingreso. El jugador que es Mauro Calderón. Esto a los 28 minutos del segundo tiempo. Entonces la tercera variante que ha realizado ya el conjunto de comunicaciones. Así que el juego detenido. Ahora sí. Ya ponen en circulación y ataca a Xela. Mandando el balón allá cerca del área. Y falta tiro libre. No sé. Ah. El balón abandonó el terreno de juego. Entonces va a ser saque lateral para el conjunto de comunicaciones. Así lo dice el árbitro. Asistente número uno. Ya juega comunicaciones. Trata de recuperar a Xela. Pero sigue comunicaciones dominando. Allá presiona Kiege. Más diez Brian Lucas. Ya que al momento de devolverle la pelota al jugador de comunicaciones. Se la devuelve pero demasiado fuerte. Impactándole en el cuerpo. Y esto no le gustó precisamente a el jugador de comunicaciones. Dennis Ramos. Y el árbitro llega a llamarle la atención entonces a Brian Lucas. Otra vez comunicaciones. Ahí juega. Juega un poquito hacia atrás. Donde la pelota le va quedando ahora al jugador con su camisola número cinco. Allá buscan la salida. La recuperación que tiene comunicaciones. Otra vez. Hacia adelante. La barrida por parte del conjunto de Xela. Tratando de recuperar la pelota. Gracias por estar en sintonía. Lente deportivo. Ataca comunicaciones. Van busca del tercero. Se meten al área. Ven el centro. Contiene de buena manera el guardameta. La barrida. Que va a buscar su despeje. El portero del conjunto de Xela. Abriendo la jugada. Por el lado izquierdo. La salida que va a tener ahora. André López. André López. Ahora va entregando para. Su compañero que. Juega con la camisola número diecisiete. Jorge Morales. En el medio campo. Yustin. Yustin. Va entregando buen servicio. Al ataque va el cuadro que es al teco. Ahí van a mandar al vacío. Pero se equivocan. Y ahora insiste. El cuadro de. Xela Jumar. En el campo seco. La jugada por el lado izquierdo. Brian Lucas. Brian. Que va devolviendo ahora para. Edwin Maldonado. Maldonado entre los jugadores. Sigue Maldonado. Quien no apoya. Allá para Yustin. Tiene buena pegada. Se va a animar Yustin. Busca el espacio. Hace la mague. Ahí está Yustin. Ahora sí. El balón que se va arriba. De donde defiende el guardameta. Daniel Lima. Y esa que de puerta favorable. Al cuadro de comunicaciones. Por intervención. De. El jugador. Con su camisola número cinco. Pero. En la nómina no aparece nadie. Con la camisola número cinco. Para el cuadro de comunicaciones. Mientras tanto. Está al despeje. Pero una variante más. Va a ingresar entonces. Oscar Chitimul. Y ese fue. El jugador Manolo Juárez. Ahí está. Muchas gracias. Al treinta y uno. Sí. El anotador de. No, no, no. Manolo Juárez no ha anotado. Los que anotaron son. Josh Guatregaño y Eddie Palencia. El cuadro de comunicaciones. Así que estamos a nueve minutos. Nueve minutos del segundo tiempo. Sí, es cierto. Ajá. Es Manolo Juárez. Yo lo tenía aquí como Josh Guatregaño. Exactamente. Sí, los anotadores de comunicaciones. Eddie Palencia. El treinta y tres de la primera parte. Y al nueve de esta segunda parte. La anotación de Manolo Juárez. Tiene el dos a cero. Con la ventaja para el conjunto de comunicaciones. Muy bien, se fue el anotador del segundo gol entonces en este partido. Cuando viene ahora la salida por parte del conjunto de Xelajú Mario Camposeco. Ya habíamos dicho lo de Joshua Trigueño, pero no los anotaron. El primero fue de Eddie Palencia. Y el segundo de Manolo Juárez. Son los que tienen ventaja al conjunto de comunicaciones aquí en el estadio Mario Camposeco. Con el marcador dos por cero. Y Xela pues que no encuentra la ruta de cómo poder descontar en el marcador. Porque jugadas claras prácticamente lo ha tenido sobre la portería. Defendida por el jugador Daniel Lima. Contrario, comunicaciones se ve muy peligroso cuando va al ataque. Ahora Xela trata de responder. Comunicaciones que nuevamente se quedan con la pelota. Mandaron buen servicio. No hay persona adelantada. Va a definir. Se va a venir el tercero. Ahí enfrentan a la barrera. Y es gol. Gol. De comunicaciones. Se vino el tercer gol para el conjunto de comunicaciones. Vaya jugada. Allá la zona defensiva que prácticamente no puede hacer absolutamente nada. Y aparece entonces el jugador con su camisola número 16 para anotar el segundo gol. Entonces, el equipo de comunicaciones a través de Pablo Pérez. Quien ingresó en este segundo tiempo anota el tercero. A los 33 minutos del segundo tiempo. Desconcentración de la zona defensiva. Y así. Está en ventaja comunicaciones que viene con una variante más. Se va del terreno de juego Diego Villatoro. Así que ya a defenderse también. Ah, bueno. Creo que es posicional este cambio que ha hecho el cuadro de comunicaciones. Esta variante. El ingreso entonces de Jean Valdez. El número 15 para el conjunto de comunicaciones. Y prácticamente se realizaron los cinco cambios ya para el conjunto de comunicaciones. 34 minutos del segundo tiempo. 3 por 0. Gana comunicaciones, José Manuel. Sí. Al final, pues, define bien el jugador del equipo de comunicaciones. Ahí elude al guardameta del equipo de Chela que había intentado quitarle el balón en lo que era la posibilidad y del equipo de comunicaciones. Y la pelota al final se va al fondo de la portería. Y ataca el equipo de comunicaciones nuevamente en esta segunda parte. Ya poco tiempo para que el equipo de Chela pueda reaccionar. Pero con un 3 a 0 en el marcador, pues, está viendo la gran diferencia del equipo blanco. Otra llegada más para la comunicaciones. Golazo. Gol. Gol. Gol de comunicaciones. Se vino el cuarto gol. Anota nuevamente Pablo Pérez. Tres minutos más tarde. Dos minutos más tarde del primero anota su segundo Pablo Pérez. Y al minuto 35 del segundo tiempo se vino. El cuarto gol para el cuadro de comunicaciones goleada prácticamente. Que está haciendo el cuadro de comunicaciones acá en este partido. Así que un doblete de Pablo Pérez. En este encuentro aquí en el mítico, aquí en el Mario Camposeco. Una variante más. Entonces, para el cuadro de Chela, dos variantes más. ¿Cuántas variantes son las permitidas acá? Pero ya vamos siete. Ahorita ingresa el portero. Entró el 26, Marlon Zag. Y ingresa también el guardameta, Brainer Ramírez. O sea, entró Brainer, Marlon, Oscar, Jan, Dennis y Pablo. Estamos hablando de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis variantes. Entonces, siete variantes para el cuadro de comunicaciones. Vamos a rectificar esto. Son cinco las que se tienen permitidas para estas categorías en cada uno de los partidos. Ataca al equipo de Chela, digo, en Maldonado. Muy solitario, eso sí. Pero al final, pues, la pelota se va, pues, a perder. Ahí saca la defensa y va a ser la posibilidad desde el tiro de esquina para el conjunto de comunicaciones. Bueno, ahí estamos entonces con las variantes que se han realizado para el cuadro de comunicaciones. Porque, mire, ves, Pablo Pérez, uno, Denis Ramos, dos, Marlon Calderón, tres, Jan Valdez, cuatro, Oscar Chittimul, cinco, Marlos Zag, seis, y Brainer Ramírez, siete. Bueno, vamos a observar. Puede ser que sean siete, sí. Vamos a observar al final qué es lo que pasa cuando ataca nuevamente comunicaciones, que busca el quinto. Llegará por el sector de la izquierda. Allá va Pablo Pérez. La Pérez, ahora que se quita la marca. Sigue Pablo. Allá se va a colar al área. Sigue Pablo. Jugada hacia atrás. Le va a quedar ahora al jugador con su camisola número ocho. Allá tienen que jugar hacia atrás ahora, para donde aparece Edi Palencia. Don Oscar Gutiérrez ya se prepara para la segunda transmisión acá a través del ente deportivo. La juvenil B, que está jugando en este momento, y la juvenil A, que vendrá en la voz de Oscar Gutiérrez. Cuando viene ahora la llegada nuevamente por parte del conjunto de Xelajú, Mario Camposeco, buscando la salida, levantándose al medio campo. Recuperación de comunicaciones, treinta y siete minutos, tres por jugar más el descuento. Ahí está la llegada del conjunto de comunicaciones en busca del sexto, en busca del sexto. Va a venir el remate, el balón que se estrella en el travesaño. En un remate potente de Josué Rivera. Otra vez el conjunto de comunicaciones. Allá tienen la pelota. Mandan un nuevo centro. Rechaza el cuadro, Xelajú, Mario Camposeco. El balón para Eric Barrios. Barrios ahora que controla. Allá viene la salida de Eric Barrios. Busca a su compañero por el lado izquierdo. Donde está apareciendo nuevamente el conjunto de comunicaciones para el despeje. Allá están entregando precisamente Denis Ramos. Denis Ramos. Que tiene la pelota. Allí van buscando. Cinco. Cinco. Cinco, bueno. No me he pensado mencionando aquí prácticamente a todos los jugadores del conjunto de comunicaciones. Hicieron varias variantes. Ahí sí que hay varias variantes, ¿verdad? Bueno, vamos a corroborar esta situación. Porque ahora se va Justin. Justin Rackencock se va para el conjunto de Shell Aju Mario Camposeco. Ingresa entonces Johan Müller. Johan Müller se va. Ingresa Johan Müller. 39 minutos, 39 del segundo tiempo. Muy bien. Porque recuerda que hicieron dos variantes cuando inició el segundo tiempo, ¿no? Y ahí ingresó precisamente Denis Ramos y Pablo Pérez. Vamos a tratar de corroborar esto más adelante con los árbitros. Para tener una mayor información de qué es lo que sucede acá precisamente en este partido. Cuando al ataque va de nuevo el cuadro de Shell Aju Mario Camposeco. Pero ya resuelve comunicaciones y buscan la salida. Allá viene el centro. Balón que va a llegar al área. Va a salir el guardamento antes. La gente de Shell A. Allá puede ser. Vamos a ver. Se tardan demasiado. Ahora buscan el centro. Pero se equivoca rotundamente. Me parece por allá Eric Barrios. Equivocó y la pelota se la terminan regalando al guardameta Daniel Lima para el cuadro de comunicaciones. 39 casi. Llegamos a los 40 de juego de este segundo tiempo. Está ganando la gente de comunicaciones entonces. Y este partido acá en el estadio Mario Camposeco. 4 a 0 es el marcador cuando atacan nuevamente buscan el quinto. Allá va comunicaciones. El remoto del balón arriba de la portería. Así que 4 a 0 es el marcador favorable al cuadro de comunicaciones en este partido. Bueno, y buscan uno más. Sí, tendrán que ver bien qué está pasando con esta categoría que hoy pues prácticamente está recibiendo cuatro goles aquí en el Mario Camposeco. Los goles, el primero de Edi Palencia, el segundo de Manolo Juárez, luego el tercero que vino por parte de Pablo Martínez. El tercero y cuarto gol por parte de Pablo Pérez para el conjunto de comunicaciones. Tiro de esquina para comunicaciones. Cumplimos ya 41 minutos. Viene el centro. Despeja. Ayela manda el tiro de esquina otra vez. Pero ya no hay tiempo para más. Finaliza el partido aquí en el Mario Camposeco. Ganó. Comunicaciones 4 a 0. Ayela, Mario Camposeco, mi estimado José Manuel. Sí, Amner, pues se da la goleada de la jornada acá en el Mario Camposeco este día sábado 4 a 0. En condición de visitante, el equipo de comunicaciones logra ganarle al equipo de Xela. No fue una de sus mejores presentaciones para el equipo de Xela Ju. Pero ahí está el resultado. Muy bien por el equipo de comunicaciones que lo hace en condición de visitante. Y lo hacen estar pues con tres puntos más en la tabla general de posiciones. Y esta situación y esta actitud que se tuvo hoy por parte del grupo de jugadores. Se tendrá que mejorar el trabajo que se tenga que hacer durante la semana. Había expectativa por enfrentar al equipo de comunicaciones. Pero al final ahí está el resultado. Lo aprovechó muy bien el equipo de comunicaciones. Así que pues se da la goleada de la jornada acá en el Mario Camposeco. Con este marcador de cuatro goles a cero favorables al conjunto de comunicaciones. Y es así como entonces finaliza este partido el de la categoría juvenil entre Xela y el equipo de comunicaciones. Para lo que es esta jornada número cuatro del torneo apertura dos mil diecinueve. Y ahí queda el grupo de jugadores del equipo de comunicaciones. Directamente pues teniendo la reunión luego de esta victoria cuatro a cero. Con anotaciones de Di Palencia al treinta y tres. Luego pues al nueve de la segunda parte Manolo Juárez. Y con doblete a través de Pablo Pérez. Al treinta y tres de la segunda parte y al treinta y seis Pablo Pérez con su doblete en el partido. Y vienen acá a celebrar con el público que viajó y que vino a apoyar al equipo de comunicaciones. En esta oportunidad con Gergrados acá en el estadio Mario Camposeco. Es así entonces como finaliza el partido. Y también estamos finalizando lo que es esta transmisión. Al volver pues ya tendremos en otro enlace directo. La categoría juvenil ya que aprestan los jugadores. Calentamiento previo para poder darle inicio a la actividad y a la jornada de esta. Este fin de semana la número cuatro del torneo apertura dos mil diecinueve. Ha sido un gusto el poder compartir con ustedes. Abner estuvo, Abner Cicará estuvo en la narración. En cámaras Fernando Díaz. Y acá pues como siempre a través del ente deportivo oficial llevándoles a ustedes la información. Hacemos entonces la despedida oficial de esta transmisión. Y al volver tendremos otro enlace directo para poder continuar con el partido entre Shell Aju Mario Camposeco. Y comunicaciones correspondiente a la jornada cuatro en la categoría juvenil A. Música 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 ¡Gracias! 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 Trabajé durante 12 años en una venta de repuestos para diferentes empresas. Me casé muy joven y lo que ganaba no me alcanzaba. Soñaba sacar a mi familia adelante, pero la situación era muy difícil. Llegué al punto de pensar en irme a los Estados Unidos. Recordé las palabras de mi madre cuando aún vivía y me decía, hijo, en este país se puede progresar. Mi madre me dejó un terrenito y pensé que yo podía tener mi propio negocio y salir adelante. Me propuse poner mi propio negocio. Al comienzo fue difícil, pero con los préstamos de Cosami pude salir adelante. Lo que más me gusta es que cuando vendía bastante podía adelantar mi préstamo sin que me cobraran de más y mi cuota bajaba mes a mes. Hoy en día ya tengo mi propio negocio y ahora quiero empezar a construir mi casa gracias a los préstamos que obtuve en Cosami. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.